Conseguir la eterna juventud es uno de los deseos más anhelados desde tiempos inmemoriales. Y aunque no se rejuvenezca para siempre, en China aseguran que esta fuente natural ayuda a vivir más y mejor. Se localiza en el sur del país, en la localidad de Longmen. Esta guía turística explica que los habitantes del lugar vienen casi a diario y son muy longevos. De unos mil residentes, 20 tienen más de 90 años. Y es que en los 40.000 metros de este manantial hay cantidad de elementos como el selenio o el germanio que son beneficiosos para la salud e incluso en la lucha contra el cáncer. También contribuyen al bienestar los llamados peces médico, los garra rufa, que se afanan en mordisquear y arrancar la piel muerta a todo aquel que se atreva a bañarse. Esta visitante que viene por primera vez señala que al principio duele un poco, pero luego uno se acostumbra y hasta resulta cómodo. La mayoría de los visitantes se apresura a meter los pies en el manantial nada más llegar a él, pero son pocos los que se atreven a darse un chapuzón de cuerpo entero en estas aguas que mantienen una temperatura constante de 23 a 25 grados. Todo sea por la promesa de conservar la juventud, aunque no sea eterna.